Fui a cantarle un corrido a un hombre que se le estima Es valiente y decidido y no cualquiera lo humilla Y no le teme al peligro, siempre arriesgando su vida Tal vez fue por gusto propio o fue por necesidad Él se metió en el negocio y se puso a trabajar Por su valor y su arrojo pronto se ganó un lugar De la persona que yo hablo, que dice y ama por cierto Cumplió todos los encargos y pronto se gana el respeto La gente lo aprecia mucho, ahí le apodan el vaquero Cumplió con operativos y siempre con mucho valor Él con su cuerno de chivo, al frente no se racó Combatiendo al enemigo, siempre sirviendo al señor Con tu aire es de grandeza Una persona sencilla, por ahí pedía en su cabeza Gente que no lo quería Alguien salió en su defensa El tío de vinatería Como en toda competencia, siempre surgen las envidias Hubo algunas diferencias, con contras y su familia No creían en su inocencia, querían quitarle la vida Lo tomaron prisionero, lo llevan ante el señor Por sus propios compañeros, así es la ley del talión Querían ver vuelto al vaquero, y no se les concedió Como extraño a mis amigos, ya toditita la flota Sin baterías no la olvido Y también a Bacayopa, a mi dios agradecido Pues me ha dado tantas cosas Que bonito es Bacayopa, y también minaterías Yo tengo a mi compa, al que le debo la vida Y también yo estoy al cien, con el que pede allá arriba Yo ya le cante el corrido A un hombre que se le admira Pues ya dejo ese camino Quiere una vida sencilla Saludos a su familia Allí en el cajón de arriba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!